Allen Samuels tiene su camioneta Ram. Tenemos más camionetas Ram que la mayoría de los concesionarios en Texas. Ram es la camioneta más duradera de América. Con suficiente espacio adentro para su familia y equipo, la Ram puede cargar con casi todo. Las nuevas Ram 2018 Longstar de cuatro puertas están en venta y usted puede obtener hasta $8,750 dólares en descuentos. Y recuerden, las 2019 ya están aquí en el inventario. Allen Samuels Dodge Crashly Jeep Ram Fiat. Vengan, seamos amigos. ¡Gracias!